Gracias por su preferencia, no se pierda las últimas semanas de su telenovela Abrázame muy fuerte Tía, tía ¿qué pasó? No me quiere Me desprecia profundamente Se niega a aceptarme como su madre Mira, yo conozco la situación y es muy cruel e injusto lo que está haciendo No, no, no déjala, tiene razón Yo debí luchar por ella con uñas y dientes, pero muy muy débil Y ahora estoy pagando muy caro mi cobardía No te pierdas los últimos capítulos de Abrázame muy fuerte Tú sabes que el tiempo pasa y ese no te detiene No te pierdas lo que está haciendo